¡Volvimos de la pausa comercial! ¿Cómo bailamos en el bloque pasado? Bailamos tú, tío, ¿eh? Con ¡Eh, guachi! ¡Qué bueno, me encantó! Las chicas, se bailó en todo, tenemos bien. Usted también bailó. Ah, sí, yo me acuerdo. Yo por ahí lo veía al nejo, la subo todos bailando y me daba mucha risa verla todas bailando. Bueno, ¿le gustó el logo del programa? ¿No es algo increíble? ¡Era buenísimo, Luis! No lo puedo creer. Es algo bárbaro. ¡Espasionante! Una animación de aquello. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros confiamos en gente que sabe. Y hablando de gente que sabe, hablamos de quién, de Adfinem. Adfinem. Tiene la solución que tu empresa está buscando. Porque tiene de todo, chabón, chabona, escúchame bien. Te ofrecen, mirá. Escúchame. Diseño gráfico. Uno. Dos. Dos, anotá, anotá. Dos. Tenemos. Branding. Como si esto fuera poco. Comunicación visual. ¿Todo en dónde? En Adfinem. ¿Querés entrar en el sitio web? www.adfinem.com.ar Me salió. Aplausos. Muy bien. Bueno. Muy bien, perdón. Espectacular. Adfinem, era Adfinem. Y hablando de Adfinem, llegó el fin del programa del día de hoy. No, lo voy a extrañar esta semanita. Yo no. No, bueno. Lo voy a visitar a su casa. ¿Cómo que lo vamos a ver? Ahora me voy a mandar a Pixar. Ah, no, yo esta semana mando saludos ahí a Marcelo, que alto kiosco vamos a poner, ¿eh? Ahí hay un beso muy grande, ¿sí? Llegó el momento de despedirnos. Mamá, voy para casa, espérame con el mate y los bizcochitos, ¿sí? Te quiero mucho y vamos a tomar mate. Laurita Carminazzi, llegó el momento de despedirnos. Qué debut, qué debut, qué debut, ¿eh? ¿Cómo la pasó? Perfecto, espectacular. Muy bueno esto, me encantó. Che, así que Tinelli la cargó y le dijo lo del arito. Ah, no. ¿Y cómo es eso? Porque no le gustan los aritos y bueno, me viola. Me dijo, ¿qué es eso? Ay, me da risa porque ella tenía que ir a buscar una nota y lo que me hizo Marcelo Tinelli fue darle una nota. Se le cagó la risa hablando mal y pronto. Exacto. ¿Saluditos a quién? A mi primita, Sofía, que la quiero un montón. Y a una personita muy especial que me llegó y me apoyó mucho en esto, a Roberto Basaldo. Un besito para él. Muy bien. Vamos a ver ahora la bienvenida a nuestra... ¿Cómo vendría a ser? Porque veo que los que están con Susana Quimena son los susanos. ¿A qué vendría a ser? Los... ¿Los paramos? No, pues esperen, citamos Luis y Silvina. Los... ¿Vendría a ser la Luis... La Luis Silvina, algo de eso? No, vamos a pensar, lo vamos a pensar en la semana. Brenda, que está a cargo ahí de recibir a nuestros invitados. También, bienvenida. Y felicitaciones. ¡Arriba! Eso. ¿Saluditos a quién? A todos mis amigos que hoy están acá y a todos los que me conocen y, bueno, muchas gracias por estar con vos en el programa. Y a Maric Zavalli. A Maric Zavalli, que bueno. ¡Epa! Gente, no tenemos que despedir y todos juntos decimos, gracias Lizardo, gracias Pato, gracias a toda la gente de Ocho Cielos. Porque Ocho Cielos son los mejores productores que puede haber tenido acá a Dale Que Va. Para tu fiesta también, Ocho Cielos. Ahora sí, los vamos a extrañar. Siete días nos separan. Y un Dale Que Va para toda la gente. Dale, a la cuenta de tres. ¿Nos vemos? Un, dos, tres. ¡Dale Que Va! ¡Eso! Vení, si la cámara me sigue, yo voy a hacer notas por acá. Acá tenemos a mi hermana, que no quiso salir, a la Shivo, ahí, mi papá. Venga, ahí tenemos a Betty, a Marcelito, mi amigo Marcelito, miren, Cuervo. Allá está mi mamá, que se escapa. Vení, un beso con mi mamá, yo quiero. ¡Viva Total! Al señor Carlos Carminati también. Ahí está, la hija. Ahí lo tenemos a nuestro Suzy Master, se dice, musicalizador. ¡Eh, vos! Atrás de la computadora, ahí está, se esconde Marcelito. Nuestra peinadora, algo debe tener con el musicalizador. Acá tenemos la prima de Laurita, ¿todo bien? Todo bien. Vamos para allá, seguime, que hay que buscar al nejo, que se fue al baño y se escondió. ¡Neko! Mira cómo va a salir en cámara. ¿A ver? ¡Neko! Ahí está el nejo, sí, sale el nejo, amigo. Gente, chao. ¡No! ¡No! Gracias.